Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, me hace temblar Que es tu presencia, que al manifestarse, tengo que cantar Es que soy tan pequeña, que al tu tocar me siento, que voy a desmayar Es que tu presencia, no hay aquí en la tierra, con quien comparar No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y desiento Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, yo lo canto y siento Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, yo lo canto y siento Que hay en tu interior, que sientes por mí, no sé ni cómo me amas Que misterio existe, que a mi dura prueba, conviertes en calma Yo sé que a tu presencia, toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma Sé que lo que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, me da la bonanza No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y cuando me tocas, que a veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y desiento Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiendo Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiendo Gracias Padre, porque en medio de mis aflicciones Señor, siempre has estado junto a mí Siempre has cumplido tu promesa Jesús, que siempre estará junto a nosotros Señor Tu presencia me arroba, tu presencia me arroba, y me basta tu presencia Gracias Señor, Dios te bendiga